¡Ah, qué da! ¡Qué sorpresa! Seguro que viniste a ver a Magdalena. No, ya estuve un rato con ella. En realidad vine a verte vos. Ah, pero qué alegría. Séntate, por favor. ¡Qué alegría me das! ¡Qué suerte tenerte acá después de tantos años, eh! Pensar que alguna vez vivimos todos juntos en esta casa. No te pongas nostálgico, Nico. Todo termina. Todo. Es raro escuchar en voz algo que suene tan pesimista. ¡Céntame! ¿Todavía seguís estudiando el contrato de sesión? ¿Cómo sabés? No, no lo sé. Me lo imagino. Te conozco, Águeda. ¿Te olvidás? Yo sé que te vas a tomar tu tiempo para que todo quede perfectamente ordenado antes de volver a tu casa en Suiza, ¿o no? Puede. Puede. ¿Me aceptarías como huésped si decidiera quedarme en Buenos Aires? ¿En Buenos Aires? ¿Vos? Si me conoces tanto como para adivinar que todavía no firmé el contrato, podías haber intuido que decidí quedarme. Magnífico. Me parece estupendo. Esta es tu casa, ¿no? Va a ser muy lindo tenerte acá. Gracias. Bueno, ahora, como hermana, te pregunto. ¿Se puede confiar en Matías Esquivel? Sí. Absolutamente. Gracias. Es lo que necesitabas saber. Para decirme que no me opongo a que el flaco se quede acá. Y mucho menos, después de lo que me contaste, lo que no entiendo, Germán, es qué cuernos pensás hacer. Por el momento, tenerlo guardado acá y después conseguir un abogado, porque lo va a necesitar. Y no te olvides que yo también necesito a este chico, ¿eh? Que puede ser el nexo entre el atentado de mi viejo y el sabotaje al avión. No, no puede. Es. Mirá, si hay algo que está claro, es que entre tu madrastra y el socio de su viejo, hay una complicidad segura. No te olvides del tercer hombre, ¿eh? O mujer. No, no me olvido. Pero se está todo clara. ¿En qué mundo te cree que vive esto? ¿Por qué no pensás un poquito? A ver, ¿qué cabida puede tener la palabra de este pibe? ¿Eh? Un jardinero despedido por chorros contra la de dos figurones como aquello. Hoy te das cuenta que la guita se la pusieron a propósito porque pensaron que los había oído. Y le pudieron pegar dos veces, por eso le pusieron a la guita. No, no, sí, sí, fenómeno, todo bien. Pero algo vas a tener que hacer, Germán. Sí. Primero le voy a pedir perdón a Águeda, porque la traté como la mona. Y después esperar, goto. Esperar y vas a ver que todo llega. Ahora, ¿te pones una pregunta? ¿No te joroba que justo Nicolás Freire sea el papá de Cecilia? Fíjate si pierdas aceite, Petito. No, ya me fijé. No pierdo. Pero no puedo manejar a los de Iguazú. Están verdes y quieren hablar con vos. ¿Otra vez? ¿Quiénes son? Gutiérrez y caseros. Te juro que hiciera imposible. Está bien, mi amor, quédate tranquila. Decíle a Cristina que nos van a pasar. Ay, gracias, mi amor. Quedó bastante presentable, ¿eh? Si te parece presentable. Ay, Ana, Ana, no seas llorona. Si está mucho mejor de lo que imaginábamos. Ay, Beto, por Dios, esto es una roña. No, corta la, Anita. Después Cato se ocupa. Antes de irme el escritorio, ¿lo ponemos acá? Sí, acá en la esquina ponemos el archivero. Dos sillas y nada más. Está bien. Ah, ¿cómo nada más? No, falta el cártel que dijo el señor de los tres mosqueteros, ¿eh? Salvo que no sean tres. No sé si están pensando en Cato. No, Cato se queda de sereno. Estábamos pensando vos, ¿qué pasa? ¿No te prendés? Bueno, es que no sé. No sé si poner la guita de la indemnización en esto. De verdad, es lo único que tengo. Mirá lo que es eso. Un espanto. Y este lugar está lleno de arañas. Aparte, no sé, vamos a tener clientes, ¿eh? Tenemos un solo aparato. Anita, es esto lo que tenemos, o si no. Hace la tuya, Anita. Nosotros no te vamos a obligar, ¿eh? Pero, Beto, nosotros hace cinco años sobrevivíamos gracias a la burraca. Ah, no. Así que, Anita, nosotros tranquilitos. Beto y yo vamos a poner todo lo que tenemos en esto, ¿eh? Esta noche vamos a ir a tomar una cervecita para festejar. Pero vos, pensalo, ¿eh? Después, hablamos, ¿ok? Y bueno, Dios proveerá, ¿no? ¡Qué grande, Aniuska! Entonces, todo para uno. ¡Y bueno para todos! Realmente, Ágila, te vas a aburrir. Bueno, ya te dio el gusto. No sé qué sentido tienes. ¿Echar un vistazo? Ya se mudaron dos veces desde la última vez que estuve. ¿O te molesta que haya venido? Pero, por favor, Ágila. Sí, mi nieta. Hola. ¿Cómo decía tu padre que me traje? Hola, querida. Hola, papá. Supongo que vas a llevarme a dar una recorrida, ¿no? Por supuesto. Vamos a empezar por mi oficina. Bárbaro. ¿Cómo se dice? Ah, Gutiérrez, que tal, buenos días. Morito. Dígale que la llamo más tarde, por favor. Gracias. Lupín. Vení, Lupín. Vení, vamos por un rato, ¿eh? ¡Beto! 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 ¡Eh! Ven con un rato. Vení. ¡Eso es terrible! Bueno, ya conociste mi oficina. Ahora vamos a hacer la recorrida que vos querías hacer. Podemos empezar con el departamento de diseño. No, 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 no. No, no me aburriría soberanamente. Es una excusa que le di a tu padre. En realidad lo que quiero es hablar con vos. ¿Ah, de qué? Del impetuoso hermano de tu novio. Lo conociste en el parque la noche de tu compromiso. Lo nombraste durante tu desmayo. Hace pocos días me llamó para pedirme el número de tu celular, por lo que de tu vez se vieron. ¿Qué relación hay entre vos y el mayor de los equipos? Hola. Sí, un momento, por favor. Para vos. ¿Quién es? Rafaeli. Hola. Sí, Freire. Ah, Rafaeli, sí. Ajá. Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias. Así es. Gracias. Adiós. Tu hermano está tratando de complicarse con Ágara. Evidentemente nadie renuncia así como así a una fortuna como esta. Mi hermano sí. Hay algo que no me cierra. Tengo que averiguar qué quiere. Pues yo, hombre, que no te he llamado. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene, tío? Alcantino. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Es aquí. Estúpida. Andate. Andate. No prohibí que me molestaran. Andate. No, señora. Perdón. Concentrate. Ahí, por ahí, por ahí. A ver. Ahora concéntrate en Germán Esquivel. Y decime, ¿qué ves? Nada. Es un hombre fuerte, que se cierra y no me deja entrar. Debería de confiar de él. Pero hay algo que yo pueda hacer, decime. Hay algo que yo deba hacer ahora. No, 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 nada, 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 nada. No es usted quien lo va a neutralizar, no. ¿Por qué hay alguien más? ¿Qué quiere decir con eso? No sé. Lo sentí. Estoy muy agotada. Vamos a dejarlo acá. ¿No? ¿Seguro? ¿Sí? Bien, sí, sí. Viviste en la realidad lo que siempre fue mi sueño dorado. No sabés lo que hubiera dado porque me pasara algo así una vez en la vida. Claro que yo me hubiera enamorado perdidamente del héroe. ¿Estás segura que vos no? Completamente. Ya me ha sido rápido. ¿Qué? ¿Qué contestaste? Ya me ha sido rápido. Ah, es que estoy segura. No tengo que pensar para saberlo. ¿Cómo es el apellido de ese abogado que fue a ver a Burgos a la comisaría? Gaitán. ¿Qué te llamas? ¿Tenés algún teléfono del que se puede hablar sin que nadie escuche? Sí, sí, en directo. Vale. ¿A quién le llamas? A un viejo amigo que solía tener contactos importantes con la policía. Espero que siga teniendo el mismo número. Hay que ayudar a ese muchacho, aunque él no lo quiera. Ya no registro cada uno. Viejo, no sé lo que había pasado. Un inargúmeno. Está... Soy la última persona que esperaba entrar acá. ¿Te olvidaste? Nos quedó pendiente una verdadera charla de mano. Vale, vamos, vamos que te conozco, Matías. Tienes la misma cara que cuando éramos chicos y tenías algún tripado conmigo. Bueno, primero te quiero decir que te vine a ver siguiendo un impulso. ¿Está bien? No. No, está bien. Está bárbaro. Es más, ojalá hubieras tenido alguno en todos estos años, ¿eh? La verdad es el abrigador de eso. ¿Qué pasa? También te quería decir que hoy te defendí. Sí, hoy di la cara por vos, Germán. ¿Por mí? Sí, sí. Yo también te conozco. Pero más allá de haberte defendido, me gustaría... Me gustaría saber claramente cuáles son tus intenciones, Germán. Muchachos, esto está para chuparse los deditos, ¿eh? Beto. Bueno, lo toman solito, ¿sí? ¿Qué? Lo tengo que ir. Matías, ¿me lo podés explicar mejor esto, por qué no? Mira, eh... Mira, tengo miedo de que me rebates lo que es mío, Germán. ¿Vos te crees que no te vi? ¿Esa noche de la fiesta, lo que hacías? No, Matías... No, 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 perdóname, perdóname. ¿Vos te crees que yo no vi? ¿Cómo la mirabas? ¿Cómo tratabas de seducirla? Yo, eh... ¿Vos estás loco? No, ojalá... Para, perdóname, un segundito. Ojalá me convenzas de que estoy loco. De que no vi lo que vi ni sé lo que sé. Ojalá. Pero, ¿para qué es lo que sabés vos? Que se siguieron viendo, Germán. Se siguen en contacto. Eso para mí tiene un solo significado. O que no duela, ¿eh? Tiene un solo significado. Que no lo quiera creer. Está bien. Eh... Ahí. En algo te equivocas, Matías. Déjame que te quede. Es cierto que nos vimos un par de veces. Es verdad. Pero jamás... ¿De qué no sabés que ella es la dueña de la mitad de las actores? ¿Ella fue la que te dijo... ¿Ella fue la que te dijo que Nicolás es solamente su testoferro? Esperá, doctor. ¿De quién me estás hablando? De Águeda Freire. ¿De quién te voy a estar hablando? ¿De Águeda? Sí, de Águeda Freire. La dueña de la mitad de Hermes. Tranquilo, Matías. No tengo el menor interés en la empresa. Hermes será tu vida, pero no es la mía. Pero la estás viendo, Águeda. La vi un par de veces. Pero hoy la llamaste. ¿Y vos cómo sabés? Mirá, hermano, yo no te voy a negar que se están moviendo intereses muy grandes en la empresa. Esto es la guerra. Esto es la guerra. Y en la guerra, como en el amor, los métodos que se usan no son muy ortodoxos. ¿No tienes que... Ahora, yo te pregunto, ¿tanto te importa, viejo? ¿Tanto te importa algo que... Sí, tanto. Yo no me puedo dar el lujo de perder en un día lo que a mí me costó cinco años de humillaciones, Germán. No puedo. ¿Pero tanto así? Sí. ¿De esos cinco años que aún me hiciste para las siete humillaciones? ¿Vos lo conocés, amigo? Vos tenés que saber que esto para mí no fue fácil. Fue de las fases, Germán. Vos tenés que imaginarte. Y supongo que te imaginás lo que a mí me costó y lo que me hizo pagar y subar cada peldaño que yo subía. No lo imaginás, ¿no? No creo que te lo puedas imaginar. Nadie se lo puede imaginar. Me costó muchísimo, muchísimo. ¿Parece el mismo tirado ahí en esa cama, en el hospital, inconsciente? No parece el mismo, ¿no? Pero es el mismo. Es el mismo que si hoy despertara volvería a hacerme sentir infeliz. Es el mismo.